La provincia muestra un incremento sostenido de los casos positivos al virus SARS-CoV-2. Durante los últimos 15 días, el acumulado que registra la provincia supera los 5.474 diagnósticos del nuevo coronavirus. Está clara la contagiosidad de la cepa Omicron que circula en el territorio, con una rápida propagación en toda la geografía cienfueguera. Tenemos que cuidarnos el doble hora, pero hay mucha gente que no tiene percepción de riesgo. En el pueblo usted lo ve sin azuduco y no se cuida. Y a no cuidarse ellos no cuidan a los demás también. Con todas estas vacunas que se están poniendo, ya la población está más inmune, más protegida ante esta situación. Todos los consultorios cuentan con su médico y con su enfermera, que los mismos están inmersos en el proceso de vacunación, en la vigilancia de los casos, es decir, de los contactos de casos positivos y las viviendas, los ingresos en el hogar. También se apoya desde aquí desde el policlínico con el equipo de respuesta rápido, tanto para los controles de foco que nos van saliendo a diario y la verificación de que estas personas se encuentren aisladas en sus viviendas, por el término que está establecido, que son ocho días que se mantienen ingresados en el hogar. Los municipios Lajas, Rodas y Abreos continúan con una elevada incidencia por el alza de la COVID-19 desde principio de año. Un total de 1.058 pacientes activos hoy tiene la provincia, que reporta dos casos graves y ningún crítico ni fallecido a causa de la enfermedad. Ante las alertas que impone la situación epidemiológica, es necesaria la responsabilidad ciudadana para frenar la propagación de la COVID-19. Desde Cienfuegos, Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.